Vamos a explicar el sistema de encendido, vamos a utilizar esta voluntad que se haga un sistema de encendido tradicional por puntos de platino. Y lo primero que quiero que veáis es que para tener una buena combustión necesitaremos una buena chispa, la cual se produce en esta bujía, en la bujía de nuestro cilindro. Todo comienza desde esta zona, la zona en la que se encuentra el plato magnético, este que veis aquí, el cual gira con el eje del cigüeñal. Este plato magnético internamente en todo su perímetro cuenta con imanes permanentes, con un campo magnético el que sea, el cual se encuentra girando todo el rato alrededor más bien de este conjunto. Este conjunto, que al verlo, lo primero que vemos son las dos bobinas que tenemos aquí, una de ellas de alimentación de corriente alterna para todo el sistema de luces y bocina y la otra, con hilos más finos y más vueltas, que es de alimentación de corriente alterna para el sistema de encendido. Si nos centramos en la zona, fijaos que aquí tenemos esto que tenéis aquí, son los puntos de platino y esto que tenéis aquí es el condensador. Os voy a explicar un poco el flujo de corriente, cómo se produce, para que entendáis más o menos el funcionamiento. Siempre y cuando nuestro campo magnético, nuestro plato magnético, el rotor del conjunto, este que tenéis aquí es el estator, siempre y cuando el rotor gire y ese campo magnético gire, se inducirá una corriente en la bobina de alimentación del encendido, la cual fluirá de la siguiente manera. Saldrá por la bobina, llegará al punto de platino y saldrá por el cableado y a través de este cableado fluirá hasta esta regleta que tenéis aquí y este cable negro que corre por aquí detrás, este que tenemos aquí detrás, que si lo seguimos será este que hay aquí, entrará esa corriente al transformador, a nuestra bobina de alta y saldrá por masa, hacia chasis, ¿vale? Hacia esta unión de masa que tenemos aquí. Ese será todo el rato el sentido del flujo de corriente siempre y cuando el punto de platino se encuentre pegado, ¿vale? Siempre y cuando permita ese paso de corriente hacia el transformador. Este plato magnético internamente tiene aquí una leva que cuando ataca al punto de platino en esta zona hace que los mismos se separen, ¿vale? Siempre que estos se separen e interrumpan el paso de corriente hacia el transformador, en el mismo transformador se inducirá del primario al secundario una tensión que se elevará porque la bobina del secundario tiene más vueltas que la del primario y ese exceso, esa elevada tensión saldrá por la pipeta y producirá las chispas en nuestra bujía, ¿vale? Si nosotros queremos parar la motocicleta, lo que deberemos de hacer es pulsar normalmente nuestro botón de pares en nuestro manillar. Lo que conseguimos haciendo eso es que ese flujo de corriente que sale a través del punto de platino se derive a masa por nuestro botón. Esa es la manera que tenemos de hacer que separen nuestras motocicletas. Esto que tenemos aquí, importante, el condensador, que no os he dicho nada, ese condensador está para que cuando la corriente sale e influya a través del punto de platino, cuando está pegado, carga nuestro transformador y siempre y cuando, ya os he dicho, se separen se producen las chispas. Cuando se producen las chispas, dentro de nuestro transformador, que hay dos bobinas, la de primario y la de secundario, una induce sobre la otra, la de primario induce sobre la de secundario, pero a su vez la de secundario induce sobre la de nuestro primario y puede crear, en lo que es el circuito encendido, puede hacer que se provoque un chisporroteo cuando estos platinos están separados, un chisporroteo en los mismos, haciendo que se suelden. Eso lo impide nuestro condensador, que es el que se tragará esa corriente y hará que no se produzca esa soldadura de los platinos. Siempre y cuando se separe y se trague esa corriente nuestro condensador, una vez que se vuelvan a unir nuestros puntos de platino, esa energía almacenada por el condensador se derivará a masa y se descargará nuestro condensador. Lo que voy a explicaros a continuación es el reglaje de nuestro sistema de encendido. Una de las cosas que podemos hacer es el punto de platino necesitará por manual una separación concreta. Para conseguir esa separación, para conseguir que nuestra leva ataque y se quede en una separación concreta, que es que nos dicta el manual, deberemos jugar con nuestro tornillo de reglaje para nuestro punto de platino. En este caso, esta motocicleta lleva una separación de 0,4 milímetros. Eso es uno de los reglajes. Otro de ellos es el avance o retraso de nuestro sistema de encendido. Para ello tenemos un tornillo aquí, otro aquí y otro aquí de punta plana, los cuales aflojaremos y fijaros que si yo giro el cigüeñal o giro con la patilla de arranque nuestro eje de cigüeñal, ese será el sentido de giro de nuestro cigüeñal, es decir, de funcionamiento de la moto. Si el cigüeñal gira en sentido antihorario, nosotros para avanzar nuestro sistema de encendido aflojaremos los tres tornillos que os he comentado y el conjunto del estator, este conjunto completo, lo giraremos en sentido de las agujas del reloj. Siempre que queramos retrasar, hacia el contrario, apretaremos nuestros tornillos y ya tendremos reglado nuestro sistema de encendido. Una cosa que quiero que veáis en el tema del reglaje de nuestro estator es que si nos fijamos primero en el punto de platino, el fabricante nos dice en esta moto que tiene que estar a unos 0,4 milímetros de distancia de apertura a nuestros puntos de platino, ¿vale? Por ejemplo, una distancia tal que así. Si nosotros tuviéramos una distancia de 0,1, ¿vale? No está totalmente cerrado, pero no está apenas abierto, no damos la suficiente apertura, no interrumpimos lo suficientemente brusco ese paso de corriente hacia el transformador, con lo cual no crearemos una chispa lo suficientemente buena, ¿vale? Si nosotros le damos una distancia de apertura excesiva, lo que provocaremos es una chispa demasiado débil también porque no le damos tiempo de carga a la bobina posteriormente para el siguiente salto de chispa, ¿vale? Una distancia pequeña, un salto de chispa débil porque interrumpimos, no interrumpimos lo suficiente el paso de corriente al transformador, una distancia grande, no damos el suficiente tiempo de carga al transformador. Eso por el punto de platino. Si luego nos centramos en el avance y aflojáramos estos tornillos, si la avanzamos demasiado, crearemos una combustión en la cual la chispa se produce antes de que el pistón esté en nuestro punto muerto superior, es decir, se provoca un picado de biela, puede haber explosiones en lo que es la admisión. Si nosotros, al contrario, retrasamos demasiado nuestro estatus, nuestro sistema de encendido, provocaremos explosiones en el sistema de escape porque la chispa se dará tarde, ¿vale? Ese es el funcionamiento completo de nuestro sistema de encendido, en esta multa coserpa, un sistema de encendido por platinos.